Eva Santos, en la fiesta de las productoras no podía faltar la creativa de moda... ...y en este caso además, después de venir de una exitosa trayectoria en el sol... ...viene ahora Cannes, han cambiado las normas, este año se ha puesto mucho más caro los soles... ...usted lo ha padecido, no sé qué sensaciones tiene, después de venir con una de las piezas... ...más galardonadas de la historia de la publicidad española en este último año. Pues mira, la verdad es que sí que se ha notado el cambio de categorías, es lógico, todos sabíamos que se iba a notar... ...hay muchos menos metales, el cambio de sistema de votación, que creo que tiene muchas cosas interesantes... ...porque es verdad que hay muchos más jurados, pero a la vez también se está comentando la posibilidad... ...de que esté penalizando a piezas más famosas a nivel global y igual a ideas como mucho más rápidas... ...y hubo otros proyectos, sobre todo de otros mercados que no sean los anglosajones... ...precisamente porque el tiempo de votación digamos que es un poco limitado... ...y si al final voy a votar y no voy a venir a Cannes, pues bueno... ...entonces no es un debate que sepa yo, porque ya no he estado dentro, pero es verdad que lo he escuchado por varias zonas. En general se ha notado y se ve en el palmarés que ha sido más luchado, eso no me parece mal... ...en realidad evidentemente los leones tienen que tener un valor y creo que hubo una época... ...en la que igual se convirtieron en tantas categorías, todo podía, que había un momento... ...que ese valor de hace unos años de ganar un león ya parecía que si no ganabas 50 no habías ganado nada. Con lo cual a mí el cambio de reglas a ese nivel me parece bien, en el sistema de votación creo que lo irán revisando... ...hay un cambio y tendrán que acabar de ver ellos, que es un festival muy serio, pues bueno, como avanzan... ...y bueno, yo creo que en general pues es una lotería, Cannes es una lotería donde juegan muchas variables... ...y te puede salir por un lado o te puede salir para el otro, o sea al final es incontrolable... ...o sea ocurren miles de cosas que evolucionan, cambian y no sé, y hace que las cosas avancen por un lado o por el otro. Proximity es una red independiente, no es más BBDO, somos 22 oficinas de 25 países... ...es una red muy muy pequeña, creativamente la oficina de Australia, que además está ganando aquí como 7 o 8 leones... ...que también lidero yo, es una oficina muy potente, pero hay otras oficinas más centradas en otro tipo de performance... ...digital, no hay un lobby, por lo tanto nosotros ganamos, ganamos solos y perdemos, perdemos solos. O sea que no le has sorprendido especialmente. No. Estaba ya preparada para ello, si llega a casa. Sí, por supuesto. Bueno, esta es la fiesta de las productoras, yo no sé si de esta productora o derecho de volver a recuperar a las productoras... ...como eje de celebración, hubo aquí una casa de México, aquí no había nada de España, ¿se considera esto un paso adelante? ¿Le parece una buena idea? ¿Este es el lugar idóneo? ¿Alguna sugerencia? Yo creo que lo importante es que exista el encuentro, no podemos desaparecer. Entonces, sí que hay un encuentro oficial de España, es necesario, es lo que tú comentabas antes. Aquí los mercados se unen, los países se unen, luchan, hay países que más que otros, pero muchos luchan como una armada. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que mejorar, la verdad es que lo pienso. Creo que podríamos tener mejores resultados en general si nos organizáramos más. Bueno, hay variables que influyen en que no lo hagamos, también hay una variable que minimiza el lobby, que no me parece mal... ...pero al final esto es una lucha, esto es un mundial, es una lucha de países, si ya más trabajemos así, mejor nos irá a todos. Y es cierto que estaría bien organizarnos más. Entonces, que existan estos encuentros, bueno, tienen que existir para que la industria exista, para que nos juntemos, hablemos... ...y se vea España dentro de todo el lugar. Respecto al lugar, parece bien, a todos nos gustaba más la playa, pero creo que económicamente era bastante impagable. Bueno, Ussi Genkes ha dicho esta semana, ha apostado de nuevo por el proyecto de potenciar la mujer, de situarla en el lugar que le corresponde, en la publicidad. Usted tiene un proyecto al respecto. Aquí en Cannes, no sé si hay evolución a ese respecto, pero lo que sí está claro es que lo que no hemos visto tanto es la plataforma, una plataforma similar de igualación... ...aunque sí se han igualado algo los jurados, etc. ¿Cree que está al nivel ya Cannes y que nosotros también estamos en la vía de hacerlo? ¿Queda todavía mucho por hacer? Queda mucho por hacer, Cannes tiene iniciativas, el Sheets, o sea, tiene cosas y estamos bastante elaboradas y está muy, muy concienciado para intentar conseguirlo... ...porque sabe que es un problema grave de la industria, que lo tiene que cambiar. Es un proceso, es un proceso que gracias a Dios ahora se ha agilizado mucho, ha ganado una velocidad que antes no tenía... ...porque estamos en una fase ya no de palabras, sino de acción, ¿no? Como representan Me Too y otras iniciativas, ya no va de quejarse, va de venga, va, a esto hay que cambiarlo ya. Y creo que eso está haciendo que el cambio vaya como mucho más rápido y eso está muy bien, porque hay un momento que la conversación, sinceramente, era exasperante. O sea, hablar del tema sin avanzar hacia ningún lugar, por eso se desarrolló la iniciativa de Más Mujeres Creativas en su momento. Donde hay gente que hace mucho más que hago yo, porque yo, de verdad, no tengo tiempo, donde hace mucho más Belén Coca, Emma Poello, que yo, sinceramente. Pero el objetivo fue, vamos a hacer, dejemos ya de decir, decir, movamos esto hacia alguna dirección y de manera constructiva. Y creo que eso es lo que está pasando en general y se está notando, se está notando en el cambio. Y creo que se va a notar mucho, porque es un proceso, evidentemente, en los próximos cinco años, creo que va a haber un cambio brutal. Porque realmente ya ha habido, ya está, o sea, creo que ahora sí que ya está. Ahora, ¿qué da por hacer? Pues claro que queda por hacer. Bueno, pasáyate por aquí por la noche y todavía verás muy pocas mujeres y muchos hombres. Es muy sintomático. Bueno, ellos se los pierden. Bueno, en todo caso, Proximity como red independiente cree que está suficientemente bien representada en los Cannes Lions, en jurados, porque el que tiene padrino se casa y siempre aquí dicen la importancia de que tengas un jurado para defender tus piezas. En el final Proximity es una red independiente desde el año pasado y yo soy la directora global creativa, con lo cual, lo que que eso ocurra es parte de mi trabajo. Pero otra vez, es un proceso. Es un proceso muy interesante de hacer, porque llevar una red a nivel mundial, una red pequeña, en realidad, creo que mejor, porque te permite mucha más acción. Como muy saneada, como muy enfocada en hacer cosas grandes, reales, relevantes, digitales, es un proyecto apasionante, pero es un proceso. Entonces, yo creo que a día de hoy, sí está, o sea, la representación he sido más yo. Yo fui jurado el año pasado, no lo iba a ser otra vez, o sea, no tiene ningún sentido. Hay gente potente en la red, pero que está dentro de un proceso. Yo creo que el año que viene estará más representada y será lo justo y lo coherente. Creo que es un proceso. Cannes es muy caro. Cannes es un festival muy caro. Y también te digo, no te digo que no sea inspirador, que lo es, porque sé. Pero a veces encuentras inspiración en sitios más pequeños, porque te vienen por otro lado. Y Cannes también lo hace. Cannes de repente se viene al CDC a ver qué está haciendo en el CDC y coge Learnings, o el propio Ciclo, que el Festival de Cine que hay en septiembre, por lo que he escuchado y este año soy jurado, es uno de los sitios más inspiradores que te vas a encontrar. Yo te digo, la verdad, yo estoy en la Junta del CDC. El nivel de ponencias del CDC no tiene nada que envidiar al nivel de ponencias que hay a día de hoy en Cannes. De hecho, te diría que en concentración, eso menos días, es mejor. Entonces, creo que ahí, la verdad, de verdad, y lo sabéis, he estado en la mayoría jurados del mundo. Y puedo comparar el CDC, que es uno de los mejores festivales del mundo. Es impresionante lo bien hecho que está, de verdad. En el tema del sol, el tema del sol está en un proceso de transición, que bueno, están trabajando en ello y han sufrido mucho la crisis. Entonces, bueno, yo creo que hay muy buenas intenciones, se está buscando camino, consolidación, pero las Red Networks han bajado presupuestos de festivales. Pues Eva Santos, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer, como siempre, y que lo disfrute mucho. Muchas gracias.